Bienvenidas y bienvenidos, damas y caballeros, este es el juego, este es el título que tienes que jugar, sí o sí en tu nueva consola, en tu nueva PC, lo que quieras, pero ya. Y es que ustedes van a decir, Buffalo, estás exagrando, pero neta no, este juego lo tiene absolutamente todo. Los mundos son surrealistas, nivel Picasso, tienen mundos dinámicas, enemigos, de todos los sabores, formas y colores. Y es que Xbox con este nuevo estudio, Double Fine, se han volado la barda, la sacaron del parque de una forma impresionante. Team Shoffer, Zach Mclindon, los creadores, nos han traído una auténtica obra maestra del mundo gamer. Y es que hace mucho tiempo no he estado tan hypeado con un videojuego, sin temor a decirlo, es uno de los mejores que he probado en toda mi vida. No, 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 no. Esta escena, chequen, ¿eh? Ese ratoncito, ¿a dónde va? ¿Se van a ir a la parte de este modo? Hola. Lo trabajo. La cosa pasada es, deazzi, no se me arrependivamente. Lo vi, pero no sentí ni siquiera esta. Y lo vi... Lo 몰�á ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver que estoy realmente aquí! ¡Psychonauts Headquarters! ¡Wow! ¡Psychonauts Headquarters! 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 por ahí está el debate en que si este juego cuenta con Ray Tracing o simplemente esta gente de Double Fine se voló la barda con este juego de luces neta es de llamar la atención bueno ahí está moribundo el papá de la chava que le gusta y bueno pues se viene una escena súper cagadísima donde Raz entra al cerebro de su suegro el papá de la chava que le gusta y mira como lo ve este señor lo ve como por dios es increíble pero bueno ahí no termina lo cagado chequen esto después va a entrar a la cabeza de la chava que le gusta y miren como lo va a ver chequen eso ahí va a entrar y miren es un galán que les parece ¡Suscríbete! 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 Ya revisé el librito de misiones y ya sé lo que tengo que hacer y hacia allá voy. Pero acá, en esta escena, respecto a lo que les comentaba del ray tracing, neta no sé si tiene, pero de que han hecho un trabajo impecable rayando en lo brutal, lo hicieron estos de Double Fine, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora de hablar? ¿Qué? 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 No. Si me puedo hablar... No, no. La clase es insa... Cuando comienza la clase? As soon as tú llegas a mi clase. Sí. Y lo que estás listo para? Seguridad. And that is how you perform the advanced psychic ability known as Mental Connection. Cool. Uh, what are you doing, weirdo? Ha, 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 ha. Try not to fall asleep in my cl- What the heck did you just do? Thank you. No. 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 I- Look at the size of that kid's head! Get him to radiology, stat! You saved another life, Dr. Potts. Oh, please. I was just doing my job. I heard the technique you used was developed by your intern, Hollis Forsythe. Oh, we did collaborate on that a little. The patient will make a full recovery, Dr. Potts. All thanks to you. Mm-hmm. And your brilliant intern, Hollis Forsythe. Why, uh, yes. Well, she has been a helpful assistant. I like the look of these. His brain has made amazing progress. Oh! Yip-hoo! My apologies, Dr. Potts. In fact, I was thinking of getting rid of her. Hey! I got half of mine! Huh. I've got half of mine to look for the other half. Something tells me it's not too far away. I can't believe something. Ha! Good luck collecting your debts after I'm dead, losers. Huh! Uh-huh! Huh? Uh-huh! Huh! Uh-huh! Uh-huh! Wha-ugh! Hm! It's always bad. Huh? Huh. Huh. Huh! Mm! Hmm, la current burn rate. Ah, eso no es bueno. Quizás si me mueve un poco de dinero. Podría ser pagado a pagar esos billes, pero... Yo fui a la escuela para la medicina. ¿Cómo acabo de estrellando sobre el gestión de dinero todo el día? Bueno, solo necesito poner esos pensamientos aside y enfocarse en los niños. Su seguridad es lo más importante. Y bueno, damas y caballeros, hasta aquí este gameplay. Se viene uno de los retos más interesantes y difíciles de esta parte del juego. En el que tienes que determinar la patología que tiene esa profesora. Y lo logré, pero en el siguiente video les mostraré cómo lo tienen que hacer para avanzar. Mientras tanto, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el que sigue. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! Chao.